Buen día, en este video vamos a ver la forma de dar de alta a un nuevo proveedor. Podemos entrar al catálogo de proveedores desde el acceso directo o desde el menú proveedores. Una vez aquí tenemos la lista de proveedores con sus filtros para localizarlos por nombre, por RFC. Y tenemos el icono para agregar a un nuevo proveedor. En esta pantalla capturamos los datos de ese proveedor, como son su RFC. Su nombre o razón social. Tecleamos los datos para tener su información de correo electrónico, su domicilio, su teléfono. Esos campos no están marcados como obligatorios, si es conveniente que los den de alta. Este de aquí abajo que dice acepta reposición de gastos, es para marcar si a este proveedor le vamos a hacer check-in para pagar facturas de diferentes proveedores. En este caso, como le vamos a pagar solo facturas que correspondan a esa empresa, no le vamos a marcar esta casilla, para que en el módulo de pago solo me aparezcan las facturas del proveedor. Al darle a guardar, ya está agregado aquí en el listado de proveedores. Esta opción normalmente no se utiliza, ya que al cargar los XML de proveedores, el catálogo se forma de manera automática con todos los datos del proveedor extraídos del XML. Espero les haya servido este video, eso es todo, nos vemos en la próxima.